Bienvenidos de vuelta al programa, estamos saliendo en vivo, en directo, estamos a mediados de diciembre, es un mes que a mí me encanta, y vuelve al programa y lo recibimos con todo el cariño y el respeto que se merece, un brillante conferencista, un muy, muy talentoso inversionista que es nuestro amigo Alejandro Cardona, un aplauso para él por favor. Gracias, gracias. Bienvenido. Muchas gracias querido Jaime, un privilegio siempre estar acá contigo. Lo mismo digo, recibirte, bueno, te contaba que hoy por la tarde estábamos en casa viendo tu programa, y me encantó, está excelente, porque ibas de acción por acción, veías Amazon y Facebook y Netflix, y explicabas el contexto favorable o desfavorable, y te arriesgas a hacer predicciones, ¿no Alejandro? Sí señor, ha sido algo muy bonito, yo empecé con lo de la televisión y las predicciones como en el 2014, y empecé a estudiar los mercados, a profundizar los gráficos, a entender los movimientos, muchas veces la gente se guía por noticias, y como tú bien sabes también que eres inversionista, la noticia sale tarde ya, ¿no? Sí. Cuando ya sale el iPhone ya se cae la acción, o sea, es muy interesante. Y tú dirías que tu éxito se debe en parte a que generalmente aciertas con tus vaticinios, porque me consta que generalmente das en el blanco, ¿no? Sí señor, sí, yo, gracias a Dios, tengo un porcentaje de acierto alto, alto en el mercado, y no solamente eso, sino que comparto mis trucos, o sea, mis estudios con las personas, entonces la gente valora mucho eso, que alguien comparta lo que sabe, porque por ejemplo, y tú bien lo sabes, las culturas, por ejemplo, judías, rusas, que hacen unos dineros impresionantes, pero no le dicen a nadie nada. Claro, si alguien encontró una fórmula, diseñó un modelo como tú, no se lo cuenta a nadie, ni a su mejor amigo. Sí, por temores, por egoísmo. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de registrar, patentar nuestros descubrimientos, los modelos que he podido establecer, a la gente le ha gustado mucho, van universitarios, pero van amas de casa, van personas que manejaban Uber y esto. Sí. Y es muy bonito ver como una persona que de pronto había fracasado en todos sus proyectos antes, por hacer unos cambios en sus palabras, en su mente, en sus emociones, por entender que hay unos tiempos, hay un proceso y hay unas reglas, querido Jaime. Yo creo que esa es una clave. Sí. Cuando uno respeta las reglas del mercado, le va bien y cuando no, no. El problema es que la gente no sabe ni siquiera cuáles son las reglas. Entonces, a través de ese proceso, uno empieza a conocer ese campo de juego, cuáles son las reglas, cuáles son los mejores jugadores, cuáles son los mejores instrumentos. Se vuelve algo muy interesante. Sí. Y a veces la gente se confunde mucho y hay mucha información. Y también hay muchas cosas en Internet que son falsas, ¿no? Sí. De hecho, de autores muy famosos. Le dicen a la mira, ¿qué es esto? ¿Qué por acá? Y resulta que eso no es así, tan así. Pero el mercado de valores creo que es sensato, es correcto. Yo venía pensando cuando venía para acá, y lo digo en los seminarios, en orden de benevolencia, está Dios, Estados Unidos y el mercado de valores. O sea, es como que es justo, te avisa, pero hay que entrar y conocer eso, que es como también aprender de música y cada ciencia tiene sus cosas, ¿no? Hay que educarse. Hay que educarse, sí, señor. Hay que saber ver las oportunidades, tú enseñas eso. Ahora, entonces, el éxito de un inversionista no es resultado de la suerte ni de la casualidad, por lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Sí, señor, es aprender a esperar. Yo hay acciones, hay trades que he esperado por un mes, por ejemplo. Sí. Y mientras mucha gente durante ese mes está literalmente, voy a decir esta palabra, pues algo coloquial, es quemándose su dinero, su energía, hay otros que estamos esperando el momento correcto. Pero cuando uno aprende a esperar es porque está entrenado. Está entrenado a no hacer nada hasta que hay que hacerlo. Correcto. Y eso es algo muy de inteligencia emocional combinada con la inteligencia intelectual, ¿no? Sí, es muy interesante lo que has dicho, saber esperar. Sí. Saber esperar es un arte. Es un arte. Es un arte. Esperar la oportunidad, verla y capturarla, ¿no? Así es. Sí. Y también mi invitación con todos mis hermanos latinos y las personas que vienen, por ejemplo, de Colombia, es nuestra cultura. Y es primera vez que voy a decir esto, estimado Jaime, si me lo permites. Nuestra cultura, por lo menos lo que yo vi en mi país de origen, gira alrededor del licor, del fútbol, de la comida, ¿ya? Y de la rumba y todas estas cosas. Sí, es verdad. Y cuando una persona, hombre o mujer, se enfoca solamente en esto, no va a pasar nada bueno, ¿ya? Pero cuando nosotros decimos, bueno, yo nací en esta cultura, pero yo no tengo que ser como todos los demás, ¿cierto? Y empiezo a darle importancia a las cosas que realmente son importantes. Hay gente que pierde tiempo en redes sociales, hay otros que se vuelven millonarios con las redes sociales. Siempre hay dos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y asimismo es cosas que ocurrieron hoy, que estuvieron ahí para todos al mismo tiempo, solamente los que están entrenados y tienen la disciplina y el entrenamiento tienen éxito. Sí. Entonces, si uno hace esto y estudia, y a los adolescentes les digo, si ustedes se concentran y estudian, pues hay un destino. Sí. Hay una forma de vivir. Sí, sí, sí. Hay una abundancia y esto. Y si te vas por el licor y te llevas por todas las cosas negativas. Por la rumba, la parranda. Hay otro. Claro. Pero a la final el hijo soy yo. Sí, pero es interesantísimo lo que acabas de decir. Es muy inteligente. O sea, hay que romper con ciertos patrones culturales, con ciertos hábitos que no conducen a la prosperidad. Destructivos. Que son destructivos, claro. Y lo otro, querido Jaime, es que nosotros venimos de culturas que han sido colonizadas, conquistadas, del trabajo duro, de la agricultura, de la comida, de esto. Con baja autoestima, ¿no? Y estamos en esta época ya de 2020. Sí. Prácticamente. Donde la tecnología, las empresas de tecnología como Apple, Google, Facebook, valen trillones ahora. Sí. Y ahí está el dinero. Entonces, si yo no me muevo de lo anterior, de la agricultura y esto, hacia el Internet, simplemente me voy a quedar pobre. Claro. Pero la riqueza está acá, pero tengo que saber cómo entrar ahí. Entonces, todo eso es lo que la conciencia y lo práctico que es el seminario Creando Riqueza, que de hecho te trae unos testimonios increíbles. Me encantaría verlo, pero es interesante lo que has dicho antes de los testimonios. O sea, si estás en un bar emborrachándote, no te vas a volver rico. No va a pasar nada, sí. No va a pasar nada, solo van a pasar cosas malas. Bueno, cosas malas, sí. Te acabarás con cirrosis. Ahora, si usas ese tiempo para educarte, ir al seminario Alejandro, aprender a invertir, te puede cambiar la vida, ¿no? Lo mismo el tiempo que uno invierte en redes sociales. ¿Cuánta gente no está perdiendo el tiempo mirando pornografía? Todas esas cosas, sí. ¿No es cierto? Destructivas, sí. Destructivas. Te dañan tu mente. Claro. Y te rebajan como persona, no te elevan, no te enseñan nada. Así es. En cambio, si tú inviertes ese tiempo en aprender, en creer que tú mereces tener éxito, tú decías, aún si has tenido una cadena de fracasos, pues puedes redimirte y tener éxito. Sí, señor. Todos podemos tener éxito a cualquier edad. Es una gran oportunidad y es algo que todos podemos hacer donde no se requieren altos capitales de inversión. Yo recuerdo la época de Ford, de Rockefeller y esas. Eran unas inversiones gigantes en infraestructura para volverte millonario. Ahora no, ahora es una buena idea aprovechar lo que ya está ahí y puedes tener una calidad de vida que de pronto nadie en la familia lo había tenido. Y que te mereces, tienes que creértelo, te lo mereces. Sí, así es. Porque desde chicos, como dices tú, en nuestros países pobres, nos han enseñado que ser pobre es lo normal. Y que está bien y no está bien. De hecho, sale luego a la iglesia y te dice, ser pobre no solo es lo normal, sino que es mejor que seas pobre. Está bien, es éticamente superior, así te aseguras que te vas a ir al cielo. Entonces te convencen de que es mejor ser pobre. Y no, no es mejor ser pobre. Para nada. No es mejor ser pobre. No, está totalmente mal, sí. Bueno, este año ha sido espectacular para Alejandro Cardona. Yo creo que no hay ningún seminario en español en este gran país de Estados Unidos que tenga el éxito que tiene él con Creando Riqueza. Gracias. Ha estado en Nueva York, ha estado en Houston, ha estado en Orlando, aquí en Miami un montón de veces. Sí, señor. Y ha recogido testimonios. Sí, señor, tenemos unos testimonios muy bonitos y un mensaje para todas las personas que nos ven. Por favor, adelante, veámoslo. Gracias. Tengo 17 años. El jueves, la semana pasada, me invertí en Apple y me gané como unos 500% en Apple y por eso me estoy billetando. La semana pasada pude anticipar la subida del precio de la acción de Apple, lo cual me permitió comprar en zona barata y venderla al día siguiente con una utilidad del 150%. Y vengo desde Austin, Texas. La semana pasada y esta semana he tenido rentabilidad del 100% con Amazon y Apple. Le quiero agradecer por todas las enseñanzas y por ser un mentor para todos nosotros. Hace dos semanas nosotros hicimos la oportunidad en Amazon. Dio sobre 300% de rentabilidad. Hicimos como 4 mil dólares en términos de tres días solamente. Muchísimas gracias y gracias a Alejandro por todas sus enseñanzas. Compré dos en Apple y compré en Spigüay. De un día para otro se me dobló y me dio una rentabilidad maravillosa y le digo gracias a Dios porque voy a tener unas crismas maravillosas. Y gracias a Alejandro porque en realidad todos sus conocimientos y todos sus consejos que nos da los tenemos que seguir al pie de la letra. Así que gracias Alejandro, felicidades, feliz Navidad para todos. Esta semana de final de noviembre hice una muy buena inversión en Amazon. Gané del dunes a miércoles nueve mil 762 dólares. Así tendremos una muy buena, un buen fin de año, unas muy buenas navidades y esperando que el 2020 nos traiga muy buenas oportunidades y lograr más éxitos todavía. Hola a todos, de todos los estudiantes de Houston les deseamos a ustedes feliz Navidad y próspero año nuevo. Los estudiantes de Nueva York les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los estudiantes de Miami, de Alejandro Cardona, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Todos los estudiantes de Orlando, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los estudiantes de Orlando, les deseamos... ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Qué lindo, qué alentador! Un aplauso para Alejandro. Muy bien, gran trabajo, gran trabajo. Debes de estar orgullosísimo. Sí, estoy muy feliz. ¡Qué éxito tan grande el tuyo! Me alegro de que este año, el año pasado ya fue un año impresionante, espectacular para ti, pero este ha sido mejor todavía. Sí, señor, gracias a Dios, ha sido en todo. En el evento, llegar a tantas personas, tantos países, online es impresionante, en Rusia, en Japón tengo estudiantes. Y en mi parte personal, en mis inversiones, también hemos podido hacer cosas muy bonitas acá en la televisión, contigo en el canal. Ha sido un año muy especial. Te felicito, estamos muy orgullosos de ti. Eres un gran aliado del canal, de este programa, un gran protector del programa. Estamos realmente felices de recibirte y te agradezco en nombre de los hispanos porque estás cambiando muchas vidas, tocando esas vidas y mejorándolas. Muchas gracias, querida Jaime. Que el próximo año sea aún mejor. Sí, señor. Sí, sí. Pero nos vemos todavía la próxima semana. Por supuesto, aquí estaremos, por supuesto, claro que sí. Felicidades a Margarita, a los chicos y recuerden que el 18 y 19 de enero va a estar Alejandro aquí en Miami, en el hotel de siempre en Sunny Isles. Sí, señor. Vayan reservando asientos, ¿no, Alejandro? Y luego en febrero es Los Ángeles. Y luego vamos a estar en Los Ángeles, que es la primera vez que vamos a ir a esta ciudad. Espectacular. Sí, señor. Espectacular en el Sheraton de Los Ángeles. Sí, señor. Eso va a ser un éxito, ya verás. Sí, así va a ser. Gracias, querido Alejandro. Muchas gracias, querido Jaime. Felicitaciones por tus éxitos. Una bendición estar acá contigo. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias.